2 a 1 ganan en la final las Veteranas del Rey ante las Mamis Las Mamis 2 vendrían a ser En la final de la categoría B que tiene hasta ahora como máxima figura A Eve, María Luján Domínguez, la 10 de la Veterana del Rey La zurda, muy buen valor Y Pakali, la 9 Es otro de los valores, miren como juegan estas dos Cominan muy bien entre ellas Son de nivel de primera sin dudas La zurda le quedó Y el barquero El rebote, alto Muy bien el barquero En la lluvia estamos